Desarrollo de la celebración del Festival de la Identidad Colacha en su cuarta edición y de inmediato mostramos aquel ambiente que se está viviendo frente al Parque Central y a la Iglesia Católica de este bello municipio con el desarrollo del gran desfile de carrozas y mojigangas también con el recibimiento de la tradicional colacha vea usted acá, pues centros educativos, el comercio, las iglesias todos se han unido para poder pues desarrollar este bonito evento y vea, hoy pues se han pulido más porque vemos mayor cantidad de carrozas asimismo de personajes tradicionales en San Nicolás de Copán y vemos acá pues que está todavía pues continuando el paso de las carrozas es bastante grande, ¿cómo la están pasando acá en San Nicolás de Copán? Cuéntenos Muy bien, la estamos pasando ¿Con quién anda por acá? Con la carroza de la Red de Mujeres ¿La Red de Mujeres? ¿Y qué tal se está desarrollando la Red de Mujeres? ¿Qué proyectos están pues dando a conocer acá en San Nicolás? Pues nosotros en el proyecto que hacemos con la Red de Mujeres en salud hacemos, mandamos hacer citologías, 220 citologías cada año y también damos abono para las mujeres que cultivan sus milpas Ok, bueno, muchas gracias, gracias a los representantes de la Red de Mujeres Acá vemos también más personas Cuéntenos, ¿es de acá de San Nicolás o ha venido de este otro sector? De aquí de San Nicolás ¿Cómo se siente usted? ¿Orgullosa de ser colacha? Claro que sí, es mi pueblo natal y lo amo y es bello ¿Es bello? ¿No lo ha dejado? No, 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 no ¿Aquí nació? ¿Aquí va a morir? Aquí nací, aquí trabajo, aquí me casé y aquí voy a morir primeramente Dios Bueno, me gusta, ¿su nombre? Melba Iris Muchas gracias Melba Iris de San Nicolás de Copán Vamos a continuar dialogando con la gente que está hoy acá en este bello municipio de San Nicolás Acá los amigos, ¿cómo la están pasando en este día en el desfile de carroza? Pasito, pasito ¿De San Nicolás? Aquí, aquí ¿De qué parte? Del progreso Del barrio El Progreso El que está en el ambiente, en el festival, en la identidad Pasito, en toda calidad Ah, ¿belleza? Sí, belleza ¿Su nombre, mi amigo? David David, gracias también, del barrio El Progreso, dice De San Nicolás de Copán, ya lo pusimos nervioso ahí, pero es tranquilo Bueno, acá, el representante de la belleza, colacha ¿Cómo se está pasando hoy acá ustedes en este gran desfile de carroza? Pues muy bien, se está dando un ambiente muy bonito Bueno, la invitación es para toda la gente que se venga porque apenas estamos comenzando, ¿verdad? Sí, se le hace un llamado a toda la población en general que venga, es una actividad muy bonita, comida, cultura, de todo un poquito ¿Su nombre? Naomi Contreras Naomi Contreras, gracias Representante de la belleza de San Nicolás de Copán, aquí continúa el desfile de carrozas, compañeros Parece interminable esto Son aproximadamente 30 o 40 carrozas las que han desfilado hoy acá Hoy que continúan desfilando, de hecho Vean ustedes, acá estamos en la calle, en la calle real acá de San Nicolás de Copán Todavía hasta donde la vista alcanza Y acá por este lado también hasta donde la vista alcanza Continúa el gran desfile de carrozas Compañeros, esto es lo que podemos informar a esta hora del día Desde el bello, pintoresco y colonial municipio de San Nicolás En el departamento de Copán En el gran desarrollo de la cuarta edición del Festival de la Identidad Colacha Con las imágenes de Salvador González Regresamos con ustedes a los estudios Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Gerson Y queremos destacar a estos pequeñitos Ahí está esa toma que han decidido pues andar mostrando el equipo periodístico de HCH Al estilo de ellos Mire, ahí hicieron una cámara También tienen una parte donde se muestra un micrófono de HCH Gracias a los niños por ese cariño también Mire, qué bonita fotografía Saludamos a este chiquitín que ha decidido andar como un periodista de HCH Así que felicidades, que sigan pasándola